Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los lectores de Kienike.com. Estas son las noticias más importantes de este miércoles 12 de julio en nuestro portal. Iniciamos con hechos nacionales. La gerente del sistema Transmilenio, Sandra Rojas, aseguró para Kienike.com que el sistema no ha realizado ningún cambio en lo que tiene que ver con la eliminación de las rutas alimentadoras. Esta aclaración llega después de que en medios y redes sociales se divulgara esta información. En otras noticias, luego de que se levantara el paro de maestros que duró más de 30 días, el gobierno y PECOE acordaron que los estudiantes de colegios públicos tendrán clases hasta el 15 de diciembre y no hasta el 22, como se había informado antes. De esta forma se cumplen las 40 semanas reglamentarias. En otros hechos nacionales, el presidente Juan Manuel Santos habló sobre el proceso que adelanta con las FARC y reconoció que hay muchas cosas que no le gustan, pero también aseguró que ningún acuerdo es perfecto y que a todo el mundo no le puede satisfacer. En noticias del mundo deportivo, el volante colombiano James Rodríguez firmó por dos años con el Bayern Munich tras llegar en condición de préstamo desde el Real Madrid. El futbolista tendrá la camiseta número 11 que le pertenecía a Douglas Costas, quien partió hacia la Juventus. Y para finalizar en noticias del medio ambiente, para todas aquellas personas amantes de la tecnología y que son amigables con el medio ambiente, un grupo de investigadores de la Universidad de Washington anunció la creación de un celular que funciona con energía proporcionada por la naturaleza. Para más información pueden ingresar a quienike.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como quienike en Facebook, en Twitter y en Instagram. quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias!